Es noticia ahora, Fujimori salió en libertad a pesar de, evidentemente, esta resolución del presidente de la Corte Americana de Derechos Humanos. El INPE acató la resolución del Tribunal Constitucional que determinaba la libertad del ex banatario Alberto Fujimori, acogiéndose al indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el año 2017, exactamente en la noche previa a Navidad. Alberto Fujimori, tenemos esta imagen en el que sale del penal de Barbadillo en el costado derecho de su pantalla, tomándose de la mano de Kenji Fujimori y abrazando a su otra hija Keiko Fujimori. Él llevaba una mascarilla, unas cánulas y una conexión además con oxígeno. Esto, como bien explicaban nuestros compañeros Maritera y Santiago, por la insuficiencia.